Aunque algunos centros pediátricos han comenzado desde hace al menos dos semanas a reportar ingresos por sospecha de dengue, Salud Pública dice que los indicadores se encuentran en los valores esperados. Indicaron que dos muertes están en proceso de auditoría. Todavía estamos muy por encima de lo habitual, pero la tendencia que es lo más interesante es que es a la baja, va a seguir descendiendo. Eso nos dice dos cosas, que las medidas, después la doctora Estrella les va a hablar de las cosas que se están realizando, están teniendo un efecto y estamos disminuyendo los casos. Actualmente, los focos de dengue están en Santiago con 92 casos, la provincia Santo Domingo 36, el Distrito Nacional 11 casos y Sánchez Ramírez con 10. Muchos de los afectados acuden en estado crítico a buscar asistencia, por lo que recomiendan a los padres hacerlo dentro de los primeros tres días. Eso es, ustedes ven por ejemplo en la provincia de Santo Domingo 2.2 días, o sea que es probable que aquí haya mucho más consultas o más hospitalizaciones e ingresos que en otras provincias donde se demora mucho más en acudir a los establecimientos de salud. La recomendación es, al menos en los primeros tres días, solicitar atención, ya sea ambulatoria o internamiento, pero sí la recomendación es no esperar, como por ejemplo en el caso de Dajabón, que tiene 6.5 días, o sea que los pacientes llegan ya en un momento crítico, donde ya es muy difícil darle una atención adecuada. Estamos enfocándonos en lo que es el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional, asimismo estamos trabajando en cada una de las provincias, sobre todo en aquellas provincias que en algún momento tuvieron los números más elevados en cuanto a dengue. De la semana 1 a las 5, reportan un acumulado de 3.383 casos, 282 de estos reportados esta semana, todavía sin muertes confirmadas. Elvania Flores, Noticias.